Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Nunca piense ni que es tuya porque ella es parte del juego Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego Yo en mujer no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir más hermanito